510-311-6131-D-234-2017 Denominada rehabilitación del sistema de alumbrado público del municipio de León, Guanajuato Primera etapa, Bulevares y Vialidades que conforman un polígono de seguridad Presenta un atraso conforme al programa de obra establecido en el mismo Por lo que conforme al artículo 14, fracción quinta de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma Para el Estado y los municipios de Guanajuato, la contratista se encuentra en situación de incumplimiento Así derivado de los resultados obtenidos del dictamen de las propuestas presentadas por los licitantes Realizado con motivo del apartado 4.2 y 4.3 de las bases de la licitación Se desprendió que las propuestas mencionadas en el presente punto se consideran como descalificadas Ello con las consecuencias previstas en las bases de la licitación Así como en la normativa aplicable, lo anterior expuesto y motivado Con fundamento en los artículos 115 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos En relación con los artículos 106, 107 y 117 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato Los artículos 76, fracción 2 y 3, 120, 122 y 124 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato El municipio de Guanajuato, segunda etapa, dentro del procedimiento de licitación previamente aludido Se procede a emitir resolución de fallo anterior en base a los dictámenes que sirven en base para determinar el mismo Y a la vez el licitante ganador del presente proceso El Ayuntamiento de Guanajuato, a través de la Dirección General de Obra Pública Consideró necesario y conveniente realizar el procedimiento de licitación pública nacional Número 3, diagonal 171, diagonal 2017 Para adjudicar el proyecto de rehabilitación del sistema de alumbrado público del municipio de León Segunda etapa, en la cual se formula conforme a lo establecido en los artículos 60, 61, 64 y 65 de la Ley de Obra Pública Servicios relacionados con la misma para el Estado y los municipios de Guanajuato Así como los artículos 50, 51, 52, 53 del Reglamento de Obra Pública Y servicios relacionados con la misma para el municipio de León, Guanajuato